Ahora, ¿de qué lo va a querer? ¿Va a querer el taco con todo o con canción? Vámonos. Seguimos viendo el taquito chiquito ahora de carnitas, ¿eh? Es que normalmente, digo, en Sinaloa, ¿qué tanto se consumen las carnitas? Sí se consumen. ¿Sí se consumen? Así machín. Al estilo Michoacán, así se... Al estilo Michoacán. Siempre normalmente vemos un taco gigante, ¿no? El taco de carnitas normalmente es un taco demasiado llenador, que la carne sobresalga, que lo... Sí, pero está chida esta presentación también. Vamos a ver, a mí me gustó el del pastor, sí me gustó. La salsa está muy buena. Me gusta que pique, o sea, que no sea salsa, sino más de... Me gusta que pase algo. Que pase algo. Eso se me hace bueno, porque ahorita con eso de que las salsas ya no están picando en la Ciudad de México, claro, ya no más. Me sorprende que el taquito sea muy chiquito de carnitas, ¿eh? La verdad. Pero es un lugar que tiene casi 6 mil comentarios en Google. O sea, la gente aquí en Clavería los quiere un montón, esos taquitos, ¿eh? Tiene un montón de años. Es un lugar, casi una catedral de tacos aquí en esta colonia. Pero también es como muy importante. Desde 1965. Era un simple localito, fue progresando poco a poco. Sí, los dueños iniciaron con esto, yo pienso que por tradición o sus padres se los enseñaron. Los taquitos de aquí de maciza con cuerito, o una costilla entera. También tenemos los alambres. Yo les recomiendo un alambre, que es aproximadamente para dos personas. Yo les recomiendo que prueben la costilla entera. ¿Cuánto tiempo te fuiste a Los Ángeles? Dos años y medio, más o menos. Es distinto, ¿no? La vida, la comida, extrañas un poco de todo. O sea, Los Ángeles, Estados Unidos como tal, hay tanto mexicano. Sí. Que parece que estás en casa, pero a la vez no estás en casa. No, no, termina siendo, obviamente, con sus particularidades diferentes y cada lugar diferente. Pero a mí, o sea, yo a Los Ángeles les agarré cariño. Y no necesariamente por el tema de la gastronomía, te voy a decir por qué. O sea, de la salonía mexicana. Porque yo al final vivo en el rancho. O sea, yo sigo comiendo tacos y seguido. O tortillas hechas por mi mamá, güey. ¿Solamente grababas y te regresabas? Hubo un tiempo que nomás grababa y me regresaba. Cuando me quedé, obviamente, sí extrañaba. Hoy por hoy, amo un chingo ir a Los Ángeles. Pero no curiosamente, güey. Pues yo vengo de comer comida esta, güey. Yo vivo aquí. Voy y como otra cosa que no hay en mi casa. Y es la comida asiática de Los Ángeles. Es las funciones asiáticas. O sea, de que vietnamita y, no sé, japonesa. A mí, propiamente, China. Me encanta, güey. Está muy rico ya. Pues, de por sí, has ido a comer comida china a San Francisco. También es una locura. O sea, San Francisco seco ese aparte, güey. La madre, está muy cabrón. Dicen que hay tantos restaurantes que puedes ir todos los días a comer una diferente y no te lo sacas. Y sí, es impresionante. Mira nada más. Maestro, muchas gracias. ¿Ese qué trae, mi hermano? Este es el alambre de Viceno. Alambre de Viceno. Tiene el limito, morón, cebolla, tocino. Este tiene el receto. Órale. Perfecto. Y ese es el de costilla con hueso. Sí, entera. Sí, entera. Ese ya se ve bien, ¿eh? Ese tiene muy buenos ojos. ¿Cuál te gusta más, Dios? Yo le quiero entrar a este. Entrale, entrale. Aquí están las tortillas. Gracias. Estaba cayendo este... Es que también me está... O sea, está muy rico. Me está muriendo de hambre. Y estoy como que volviendo a la vida. Estoy probando otras salsas. Trajeron más. Ya probé la verdad. Este, este. Me falta esta. Muy bien, bro. Honestamente, yo no soy fan de la salsa verde. ¿Tú? Depende para el taco. O sea, yo creo que la salsa va con cada taco. Es diferente. Tú eres un profesional, cabrón, en la batería. Yo nomás como, cabrón. Yo nomás traigo. Ese es de pastor porque tiene chile chipotle. Ok. Esta es salsa cruda verde. Esa es más de las... Esta es de las carnitas. En Sinaloa, ese es el pollo asado. Es correcto. Lo juro que sabe. Sí, sí. Es la misma. Es la misma. Y en realidad, la original salsa de carnitas es roja, de chile de árbol, picosota, porque te va a hacer sudar. Ok. Esta viene más como ese pollo asado. Sí, pollo asado. Que es famosísimo en Sinaloa. Bueno, bueno. Es el pollo de huamúchil, que es de donde soy, es como muy famoso. O sea, yo nací huamúchil y me creí en Haití. Y está muy cañón porque justo también algo que llegó para quedarse, que muy poca gente sabe, es que el pollo asado sinaloense es una maravilla. Y creo que todo el mundo lo ha comido sin saber qué es de Sinaloa. Y también los mariscos. O sea, lo que ha dado Sinaloa en comida, digo, de por sí es el estado mejor agrícola, ¿no? Es el número uno en México. El corazón agrícola de México. Pero pollo... Tenemos muchas cosas. ¿Sabes dónde? Tampoco nos topan. O sea, no nos... Topar quiere decir que no nos... O sea, que no lo reconoce. No nos reconocen ahí, en ganadería. Y está bien cabrón Sinaloa en ganadería. Pues una de las marcas principales, pues es su carne, ¿no? Es de unos buenos amigos. Saludos. Oye, ¿cómo se llama tu carne? Pusemos bien el rollo. Le puse mi time para la que exportamos y la de cortes selectos que se quedan acá, que están en perros, se llama Caetino. Como mi rancho. Así como decir, estoy orgulloso de aquí, de mi momento. Oye, ¿y dónde lo encuentro la gente? Porque justo me estaban platicando de esa carne y digo, bueno, hay que ir hasta allá. No, fíjate que estoy tratando en este momento de abrir un... Como que un lugar, una página donde puedes hacer pre-orden. Porque yo tengo la trazabilidad del ganado, gracias, desde que nacen en otro rancho. Entonces la idea es que yo tengo a la mamá y hacemos campañas de inseminación de todos los campeones en el mundo. Y el becerro que nace lo lleva a un corral de un borde intensivo y luego posteriormente sacrifica y se vuelve carne. Y no todos los becerros que sacamos califican, ¿no? Pero ese es el proceso de grandes rasgos, que quiere decir que tardo mucho tiempo en lograr la carne que quiero vender. Y por eso, si me pides una y no tengo ahorita, pues no tengo. Quiero hacer una página donde hay una lista para decir, yo quiero un maletín. Ah, bueno, todo bien, te voy a llegar. ¿Cómo tiempo se puede tardar un maletín? Pues como ya estamos en un proceso así, que da vueltas, dos meses máximo. Sí, pero el proceso completo es nueve meses desde que queda preñada la vaca, después de que nace ocho meses al destete y después otros ocho meses de engorda o más. ¡A la madre! Entonces ese es todo el procesote, pero nosotros, y no estoy contando tener las madres, que esas ya existen, pero el chiste es que como ya está cíclico, ya en dos meses a lo mejor saca un corral. Hoy por hoy no me lo vendes a amigos. Amigos, como es que se acaba. O sea, la carne tiene un canal de conversación bien bonito. Todo lo que saques de carne se va a venderlo.